Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, la verdad es una noticia bastante interesante podríamos estar hablando de un avance bastante bueno y bastante rico en el sentido de las guías de videojuegos ya sabéis, donde nos enseñan los sitios claves de un videojuego y tal que bueno, que prácticamente muchas veces no son necesarias pero cuando se trata de un juego de rol o un juego de mundo abierto, pues sí que hacen falta IGN recientemente ha publicado una guía con bastante, bueno, bastante imaginación por así decirlo con un sistema bastante bueno, ya parecido al de Google Maps bueno, ya sabéis, Google Maps básicamente puedes elegir cualquier parte del mundo, por así decirlo y verlo desde arriba, bueno, conjunto con el Google Earth o el Google Maps Street View también todo combinado, nos deja ver incluso hasta donde vivimos y tal pero bueno, nos centramos en el Google Maps, no nos centramos en el... en una visión solamente desde arriba, ¿no? bueno, en la descripción tenéis una guía de Skyrim, ¿vale? ya sabéis, es un mundo abierto bastante amplio en el que, bueno, es un sistema así parecido a Google Maps es bastante bueno y bueno, IGN ha hecho la práctica y he conseguido hacer una guía que yo creo que es bastante interactiva y bastante buena tendréis en la descripción, ¿vale? cuando la veáis, bueno, mucha gente de los que tenéis Skyrim vais a agradecérmelo es una guía bastante buena, os va a gustar bastante quizás no es tan amplia en el sentido de ve por aquí, ve por acá haz esto primero, haz esto lo otro pero sí que las ubicaciones están perfectamente definidas ya lo veréis, podéis acercaros, alejaros bueno, el sistema de detalle pues no es tanto como el de Google Maps está claro, no puedes ver los gráficos, por así decirlo, si te acercas mucho por lo menos yo no pude verlo y bueno, me deja un sistema nos deja la imaginación un sistema bastante bueno para implementar en futuras guías, ¿no? por ejemplo, Grand Theft Auto V ya sabemos todos que va a ser de ciudades amplias bueno, ciudad amplia, bastante amplia y bueno, próxima generación también lo voy a ver, vamos a ver mapeados mucho más grandes que en esta y quizás sea momento de informatizar las guías tradicionales de videojuegos en este sentido, ¿no? si es un mapeado grande, pues hacer algo parecido a Google Maps en un videojuego y bueno, funciona bastante bien no sé si estáis captando lo que quiero decir pero un GTA V con un Google Maps que te venga, por ejemplo, yo que sé junto con el disco del juego que te venga para que lo pongas en tu ordenador y puedas ver cada parte que la puedes acercar, alejar ver aquí lo que hay, ver aquí lo que hay ver acá lo que hay, no sé o ya cobrando, ¿no? si se ponen, ¿no? 10 euros más o en una edición especial una guía bastante buena y detallada que las hay ya que hay compañías que se ganan la vida con guías guías monstruosas que son un taco así, ¿no? que te lo explica todo te explica la historia te explica paso a paso por dónde ir y se ganan bastante bien la vida con ello bien merecido porque son guías excelentes la de Metal Gear Solid 4, por ejemplo yo la tengo y es flipante hay una empresa que se dedica a hacer este tipo de guías ahora mismo no recuerdo el nombre pero es la más famosa ahora mismo no recuerdo el nombre por favor se la sabe que la ponga en los comentarios pero bueno yo creo que esto es un siguiente paso, ¿no? por así decirlo a lo que son las guías ya sé que casi nadie habla de las guías de videojuegos pero bueno yo hoy he venido a hablar sobre esto porque la verdad es que me parece bastante interesante bueno, echadle un ojo mientras os estoy hablando yo de esto y bueno no sé qué pensáis de la idea, ¿no? de que te venga ya con el juego un CD alternativo, ¿no? con un juego de mundo abierto que te venga con este sistema no de Golemaps bueno, se usó dichamente así por decirlo de alguna manera se debería llamar ya de otra manera pero bueno, lo voy a llamar así por ahora pero no sé cómo lo veis no sé si veis un sistema bastante asequible y bastante bueno a las futuras guías si veis que debería venir con el juego gratis o si veis que debería venir con el juego pagando o si veis que lo debería hacer otra empresa ajena al juego hacerte una guía bastante buena no sé si veis que aquí hay bastante negocio no estoy aquí inventando nada pero veo yo bastante negocio en este formato de guías guías más interactivas en vez de papel y tradicionales y bueno, no sé qué pensáis sobre este avance avance entre comillas otra vez es algo que ya está inventado pero bueno, parece que se está implementando bien a las guías y no sé qué pensáis sobre esto implementado en un GTA V en un, yo qué sé, en cualquier juego de mundo abierto un Red Dead Redemption no sé, cualquier juego de mundo abierto que penséis que tenga este tipo de guías tan buenas y tan interactivas, ¿no? y bueno, nada más esto ha sido todo chavales espero que os haya gustado la noticia y nos vemos en el próximo vídeo chao